¡Vamos y no! Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Cuando la amé, su perfume está en mi piel Yo y la soñé, la soñé en brazos de otro Creí morir y lloré al despertar Pues no quiero imaginar que me ha dejado de amar Pues no puedo imaginar que me ha dejado de amar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía ¡Abracito! José Luz Ramírez y los Caprichanos Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Siempre recuerdo la tristeza en sus ojos Aquella tarde cuando el tren aún no parecía En su mirar ya esperaba mi regreso Esa miel de aquellos besos Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Esa miel de aquellos besos ahora vuelvo a buscar Me voy, me voy a los brazos de María Me voy, me voy a los brazos de María Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Quiero besar la boquita que hace un tiempo era mía Música ¡Gracias!